Gonzalo Uxiña, desde hace 15 años se ha dedicado a rescatar animales en condición de calle. En su poder, tiene más de 30 mascotas distribuidas en distintas casas y parques donde los cuida y mantiene. Sin embargo, hoy necesita de nuestra ayuda, pues una de las casas donde habitan 7 perros será reconstruida por sus propietarios y los tiene que desalojar. El señor ya va a construir, va a alzar otro piso, entonces me dio un mes de plazo, ya pasó el mes de plazo, no he podido dar en adopción y son 7 perritos de aquí y todos están vacunaditos, están esterilizados. Don Gonzalo cuenta que son animales dóciles, fuertes y llenos de mucho amor para dar a las familias que decidan adoptarlos. Lo que necesito ahorita, que me adopten el grupito porque Dios no quiera mañana pasado, va a botar la puerta, va a montar material y que hago con mis perritos de acá afuera en el parque, los fríos, los aguaceros que están allá, entonces yo ya no tengo donde llevarle a ellos. Cuenta que él logra cubrir las necesidades de los perritos con donaciones que la gente afín a los animales les dona. Gracias a Dios con la ayuda de unas 3, 4 personas, como aquí el señor Torres me ayuda, Dios le pague con quintalitas de pepas, así en una clínica particular me ayuda a las curaciones y yo ya soy de tercera edad, yo no tengo esa capacidad, digamos, pero sí el corazón para cuidarles los 7 días de la semana, noche y día, y entonces, y quiero, pido nuevamente de favor, ayúdenme a rescatar a estos perritos. Si desea ayudar a las mascotas, lo puede hacer comunicándose con don Gonzalo. Mi número telefónico es 098-7149-393, me llamo Gonzalo, Gonzalo Uciña, soy yo. Estos 7 perritos de compañía y don Gonzalo se lo agradecerán.